¿Qué pasa con Javi Moreno? Y me ha molestado y le digo, ¿pero por qué? Y no he dicho nada. Y me ha expulsado, sin más. No tenía más palabras con él que eso. ¿Y ahora ya, en cuanto al partido, en cuanto al partido, en final, ¿cuál ha sido el partido de contra? El partido ha sido un partido muy difícil, muy complicado. Tanto ellos como nosotros sabíamos lo que nos estábamos jugando. Hoy era un partido muy difícil para los dos. Sabíamos los dos de la importancia de los tres puntos estos, para no descolgarnos de los puestos de arriba. Y bueno, al final, pues ha decidido una jugada que hemos metido un gol de un tiro cruzado de Antillaque. Ellos han tenido sus opciones para empatar. Nosotros hemos tenido las nuestras también para marcar el 2-0. Y pienso que ha sido un partido muy disputado, muy bonito, de muchas ideas y venidas. Y donde ellos, la segunda parte, nos han apretado bastante y nos han creado bastantes dificultades. Pero bueno, en líneas generales, pues un partido de esta categoría. Un partido muy trabajado, donde García me ha demostrado, ya lo sabía, porque los había visto, pero hoy me ha demostrado que tiene un buen equipo. Y que es un equipo que, es a tener en cuenta, que creo que va a estar arriba, al final va a estar arriba. ¿Y tres puntos que vos dan a vosotros y también en otra vida? Sí, sí. Nosotros hemos hecho un buen partido. Hemos hecho un buen trabajo. Teníamos muchas dificultades porque nuestros dos mediocentros estaban jugando de centrales. Mis dos centrales estaban jugando de laterales. Entonces, quieras o no, había dificultad, ¿no? Pero bueno, los jugadores han estado muy bien, han sabido leer muy bien el partido, han sabido marcar los ritmos del partido. Sobre todo la segunda parte y estoy satisfecho y contento por ello. La verdad es que el equipo ha empezado a meter muy atrás, muy pronto. No sé si por el empuje de García, inconscientemente, que ha salido físico, pero prácticamente la segunda parte nos ha gustado muchísimo salir de nuestro partido. Sí, es lo que te estaba comentando. Está claro que nosotros vamos ganando y ellos van perdiendo, con lo cual ellos sacan mucho más efectivos adelante y, quieras o no, inconscientemente te vas metiendo atrás. Eso suele pasar a casi todos los equipos, pero la valoración que saco yo al final es que el equipo ha sabido leer el partido. Sabía cuándo tenía que jugar, sabía cuándo tenía que despejar, sabía cuándo tenía que sacar un saque de banda lento. Todo eso conlleva fútbol también. Y como hemos sabido sufrir, al final no se me lleva los tres puntos. Eso es lo que ha ganado el Nobel de la última semana, ¿no? ¿Oficio? Sí, bueno, como ya sabéis todos, es lo que pedía desde el primer minuto, ¿no? Desde el primer día que llegué aquí quería mi equipo así, ¿no? Un equipo de rido, un equipo molesto, un equipo que el equipo que venga aquí que le cueste ganar, ¿no? Que no demos tantas facilidades como a lo mejor le estábamos dando al principio cuando llegué yo, ¿no? Y la verdad que mi equipo me está gustando mucho, me está gustando mucho los entrenamientos, los veo entrenar y todos los días que vienes a entrenar y ves a la gente comprometida, feliz y que ves que los chavales están por la labor, para mí es una satisfacción, ¿no? Yo me hago casi todos los días trescientos y pico kilómetros y los hago a gusto, ¿no? Y la verdad que estoy encantado, estoy encantado con todos ellos porque me demuestran día a día que quieren y eso para mí es lo que vale. Y esos detalles son los que antes hacían, que no se ganasen los partidos y ahora se ganan. Sí, bueno, antes había otras circunstancias, otros temas que creaban mucha inestabilidad dentro del vestuario y bueno, ahora la gente está mucho más tranquila, eso se plasma en el campo, ¿no? Los jugadores se hablan entre ellos, se animan entre ellos y eso se nota, ¿no? Eso se nota en el ambiente, se nota, ya te digo, ¿no? Cada día que vienes al entrenamiento se nota que la gente está comprometida, ¿no? Y me quedo con eso. Y lo complicado que parecía fichar antes y lo fácil que parece ahora, ¿no? Ahora vienen a este grupo dos de golpe, es posible que la semana que viene dicen que venga un tercer fichaje, ¿qué van a aportar Pablo Padán y Mr. Urián de esta partida? Hombre, pues van a crear mucha competencia entre los jugadores, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba también, ¿no? Que a lo mejor había jugadores que estaban un poquito acomodados porque sabían que iban a jugar sí o sí, ¿no? El hecho de que vayan llegando jugadores nuevos significa que va a haber jugadores que se van a tener que poner las pilas, que le vas a poder exigir un poquito más y eso al final es bueno para el equipo, ¿no? Sube el nivel en todos los sentidos y estos dos futbolistas que vienen, pues creo y pienso que nos van a dar bastante. ¿De momento hay ritmo de altas? ¿Va a haber bajas? ¿O de momento con la partida justa no nos planteamos el tema? Bueno, eso es un tema de club, que lo tiene que decir el club y yo ahí ni entro ni salvo. Bueno, yo creo que los equis muy igualados, ¿no? Se veía que una primera part muy igualada y que se veía claro, ¿no? Que a lo mejor el primer que anaba en Valencia o en Castellà. Bueno, se veía que a lo mejor el primer que anaba en acertar, pues, que se podía endure la victoria, ¿no? Creo que es la oficina, ¿no? Se han repartido las ocasiones en la primera parte y desgraciadamente, pues, una jugada, pues, que ha vingut en muy, muy la fortuna, de parte nuestra, en un despeje que tenía que haber seguido, nos ha despejado, ha acabado en un sac de banda en zona de finalización y en zona de finalización, pues, pues, el despeje ha tomado a caure, prácticamente, el jugador, ¿no?, que ha traído de banda y probablemente, pues, no hemos estado muy acertados a la hora de dichar que revela la pilota. Y, pues, bueno, pues, ha traído un tir, pues, de mucha distancia, ¿no?, con mucha violencia, ¿no? Ha tenido mucha fortuna en ese gol y, bueno, pues, eso ha hecho, evidentemente, que nosotros, en este caso, pues, es que prenguéramos más riesgos. Yo creo que están comenzando a prender más riesgos, ¿no?, y se han hecho en el dominio del valor y el de la defensa de la DFB y también, pues, creo que, sobre todo hasta los últimos minutos, como creo que han perdido ese control del choque que han tenido desde ese gol y, desgraciadamente, esas ocasiones que han tenido, ¿no?, que normalmente no les fallamos y, habitualmente, sobre todo David, ¿no?, que es raro que falle esas ocasiones, ¿no?, que han tenido un momento muy bueno de fútbol, ¿no?, sobre todo en zona de canalización y parte izquierda nuestra de atac y, desgraciadamente, pues, bueno, pues, no se han aconseguit los gols y no se han aconseguit el gol y, desgraciadamente, pues, pues, hemos perdido, ¿no? La verdad es que se han precipitado, creo que han habido, se han precipitado en algunas acciones que podríamos haber hecho algo más. El Nobel ha de haber hecho bien y ha tenido, sobre todo, pues, pues, eso es la desgracia de no poder marcar en esas ocasiones, ¿no?, que hemos tenido. Unos días totalmente diferentes de la segunda parte o de la primera, que ha dicho Juan Rá, ya hemos visto que aporta mucho al centro del campo. Bueno, el partido, el partido, ¿no? ¿Y a veces que no tocamos tanto el gol? Bueno, no sé, ya me da una sensación de que el equipo habitualmente siempre trata de... N'estén en guany, estem jugando mucho más que a tres años, porque el perfil de jugadores que tenemos, pero bueno, es la mea opinión. No es tan, sí que es verdad, que el partido estaba muy trabado, ¿no?, en el 0-0, ¿no? Estaba muy trabado por parte de los dos equipos, y se veía que, bueno, pues, que el que insertara era que iba a pasar mal, que los dos equipos tenia sentit prou igualats. Yo creo que sí que se han fet en el xoc, en ese último quart d'hora del control del xoc, en ese quart d'hora de la primera part, y en la entrada de Juan Rá, pues, creo que hay mucho más. Yo creo que Juan Rá es un muy buen jugador y nos aporta muchísimo, ¿no? En he habido fases de xoc realmente positivas. La veritat que ha sigut molt desesperado, ¿no? Él no podrá aconseguir molt, porque s'ha arribado, s'ha arribado bien y s'ha arribado muy bien, ¿no? Ya te he dicho que incluso a veces, a veces, nos precipitábamos y acabábamos muchas veces el valor de la área sin mirar, ¿no? Hemos clavado muchas veces el valor de la área, pero mucho sin mirar, la veritat, que teníamos que haberlo hecho un poquito mejor. Hemos apregado, ya te he dicho, que hemos apregado muchísimo, lo de la defensa de la defensa, ha aconseguit los puntos, y ya está, felicitarlos y ahora intentar, ¿no? El del Ferón Millor y estar más afortunados, ¿no? Sobretot tener ese primer gol que está en definitivo muchas veces en tercera edición. ¿Ha habido una jugada en el 1-0 que ha segut esa posición de aspecto de Nevesio, que ha segut a la vida grande? ¿Cómo ha habido la jugada? ¿Cómo ha jugada la polémica del final partit? No, no, no tinc, no podré, no sabría dir-te, no la he visto en realidad. Lo que sí que he visto es que nosotros hemos tenido ocasiones prou clares, y que sinceramente, pues, desgraciadamente, teniendo en la Madalena tant de temps el valor, tant de temps el control del xoc, es muy complicado en este cambio. El Nobel, la que es una equidad, sobretot, hay muchos jugos que en valor son bons, y a lo mejor, sin valor, pues, pateixen más. Pues que ha sido una pena el haber hecho, si hayan marcado, estábamos hablando de que hemos hecho un muy buen partido, y creo que desgraciadamente, pues, en la Tristor de no haber marcado, cuando hemos tenido tan de tiempo el control del partido, no ha sido una desgracia, pero bueno, ha encertado el Nobel, además, un gol realmente, pues, bueno, ha sido un obús, ¿no?, una situación un poco inverosímil, ¿no?, que te marquen desde ahí, pero bueno, tengo la fortuna esa, nosotros no lo hemos tenido, y después, además, en tornamos a casa en cero puntos. Bueno, Dani, yo creo que es una muy buena segunda parte, también en la Unión Esportiva, es un amigo que es una manera de rebuto, hemos visto cosas diferentes, hemos visto que jugadores que han traducido, aporta cosas interesantes para el equipo, y ahora la incorporación de Kaiser, y no sabemos si puede llegar alguna más, eso ya el día de la semana yo lo veremos, pero yo creo que para el aficionado que no ha estado hoy aquí en el campo son sensaciones más positives, ¿no? Precisamente un jugador más grande, que se caracteriza por la buena definición, hoy no ha estado encertado, pero las sensaciones son buenas, no son positives. Yo creo que es el... mira que hemos ganado así, creo que hemos ganado, hace dos años ganado, y hace seis temporadas empataremos en el segundo, o en el segundo, así. La verdad que ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho en la Magdalena, yo creo que es en el sentido de dominar el xoc, de controlar, de detener el Nobel de ahí derrere, la llástima ha sido de encaixar ese gol en una situación un poquito extraña, un poquito fuera de lo habitual, que nos ha sorprendido a todos, porque tampoco... el partido estaba muy igualado, estaba muy trabado en ese momento, en el segundo, antes dos equis al menos del xoc directe y del rechaz, y no se mueven complicando, y en ese, pues, bueno, he tenido una fortuna ahí. Sí que es verdad que te he dicho que lo de Juanra, pues, la entrada de Juanra no nos ha sorprendido tampoco mucho, porque es un jugador que conecta a mucho tiempo, y bueno, pues, Kaixer, pues se supone que cuando le toca entrar, pues, pues, será un jugador que... que nos aporte también mucha agresividad a nivel defensivo, y también el tema del chocaeri.